10.176 familias en la región Brunca, preseleccionadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, formalizaron con éxito el proceso de asignación del servicio Hogares Conectados. Una vez preseleccionada, la persona jefa de hogar debe acudir a uno de los siete operadores autorizados y buscar la opción de su preferencia, firmar el contrato para recibir la computadora y la conexión a Internet, según la disponibilidad de acceso a Internet en la zona donde reside. El objetivo de este programa es reducir la brecha digital, facilitando oportunidades a las familias en situación de pobreza, para que tengan acceso a una computadora y puedan utilizar Internet de manera segura, responsable y productiva, para buscar información clave e importante para el estudio, para el trabajo y para la vida diaria. Veamos los datos por cantones. En el caso de Pérez Celedón, las familias beneficiarias llegan a 5.681. En el caso del Cantón de Corredores, llegan a 1.454. Buenos Aires, 671 familias beneficiadas. Osa, 806. Golfito, 1.214. Cotobrús, 350 para un total de 10.176. Hogares Conectados es un beneficio subsidiado. El precio de la computadora y la conexión a Internet es pagado un porcentaje por el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones y otra parte por las familias beneficiadas, de manera mensual durante tres años, según la clasificación de Limas. Con Hogares Conectados buscamos reducir la brecha digital y con ello dar oportunidades a las familias en situación de pobreza, para que tengan acceso a una computadora y puedan utilizar Internet de manera segura, responsable y productiva. Y de esta manera puedan buscar información clave e importante para el estudio, para el trabajo y para la vida cotidiana. Estamos convencidos que esta es una manera de impulsar a las personas en situación de pobreza para que puedan realmente estar conectadas con el mundo. ¿Cómo funciona Hogares Conectados? El Limas identifica a las familias. El usuario debe verificar su familia si es beneficiaria llamando al 800-000-IMAS, que es decir 4627. La persona jefa de hogar o cualquier persona mayor de 18 años deberá de acudir a los operadores autorizados y suscribir un contrato con el operador de su elección.